Ahora vamos a ir mejorando este programa y según lo vayamos mejorando vamos a ir viendo nuevas estructuras de control, nuevas instrucciones y formas de actuar. Pero sobre todo vamos a ir viendo cómo complicar el programa para hacerlo más versátil. Entonces, ¿cuál es el primer fallo que tiene este programa? Este programa no calcula bien el año si tú no has cumplido los años aún. Imagina esta situación. Yo le doy a Play. Yo me llamo José Eduardo. Nací el 29 de diciembre. Hoy estamos en septiembre. Así que sigo teniendo 50 años. ¿En qué año estamos? En 2021. Y me dice que nací en 1971. Cuando yo nací en 1970.